¿Qué onda Geeks? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el video anterior uno de mis suscriptores me pidió que hablara del subfusil, del mejor subfusil que he encontrado en el juego. Y para mi en el modo multijugador, ahorita se los voy a mostrar, el mejor subfusil que he encontrado es el Rus 79U. A continuación les voy a mostrar como la tengo equipada el arma para que se den una idea. Todavía no la desbloqueo al 100, todavía me falta mejorarla un poquito. Pero por el momento, como la tengo, es con esta boca de cañón, que es el freno de boca ligero. Cañón no tengo por el momento, estoy esperando a desbloquearlo por completo. En la mira, en este caso como es un subfusil, no ocupo una mira de largo alcance, se mueve un poco más rápido esta arma. Entonces ocupo algo a corta distancia, por eso utilizo la mira de punto rojo clásica. Igual podría jugar sin ninguna mira, pero como les digo estoy un poco noob en ese sentido. Y sí, necesito una guía. En cuanto a la culata, utilizo esta la Strike de MIP. No tengo ninguna ventaja, ningún láser. De acople utilizo la primera, que es la más completa. En cuanto a la munición, como es una pistola, como pueden ver, con una cadencia de 77. O sea, tiene muy buena cadencia. Y pues el daño es más o menos, pero a mí lo que importa es la cadencia aquí. Entonces tengo que utilizar un ampliador de balas. Por eso utilizo este de 50 balas, que hace que me rinda un poco más el arma cuando estoy disparando y no se vaya tan rápido. En este caso sí noto muy necesario tener un ampliador en los subfusiles. Y pues no tengo ninguna empuñadura trasera equipada. Y por el momento así es como tengo el arma para jugar el modo multijugador. Ahorita nos echamos una partidita de cuartel general para seguir probando este modo. Y para que vean qué tal se maneja el arma en este modo de juego. O en el multijugador en general. Como se los comentaba, para mí esta arma es el mejor subfusil. Por la simple razón de que tiene muy buena cadencia. Es creo que la que tiene mejor cadencia de todos los subfusiles. Y el daño está decente. La precisión también está un poco decente. Digamos, no es el arma más estable. Es un fusil, no se le puede pedir mucho. Entonces para mí lo importante es que tenga muy buena cadencia un subfusil. Ahí te lo equipamos. Y vamos a ver qué tal nos va en esta partidita. Digo, la intención no es ganar la partida. Si se puede que bueno, pero si no, ni modo. La intención aquí es mostrarles qué tal se maneja esta arma para largas distancias. Para cortas distancias. Qué tal sale de precisión. Y de daño. Es muy rápida. Se apunta muy rápido. Y tiene muy buen daño. De modo de ser mucho por atrás. No es mi intención, pero... O sea, si me tocó en el judequillo. Vamos a echar nosotros más. Viendo que tiene muy buen daño. Tiene muy buena precisión. Ah, ese bot no me dio. Así está ese otro. Y por eso tengo que utilizar balas en un cargador ampliado. Porque como ven, tengo que disparar mucho. Se mueve muy rápido. Tiene buen daño. Creo que ni estoy jugando al cuartel final. Estoy jugando más a matar a los enemigos. Pero esa es la idea. Mostrarles qué tal se mueve esta arma. Pues como pueden ver. Mata como si... Como si tuviera una bazuca. Casi se los mato de volada. Y haya dos o tres puntos. Igual me los puedo echar todos juntitos. Y... Pues... Miren, aquí como me mataron. Tengo que esperarme a que me reaparezcan. O a que nos quiten el punto. En este caso yo creo que... Va a ser hasta que acabe la puntuación. Espero que con esos monos que maté ahorita. Se dé una idea. Qué rápido te puedes mover con este subfusil. Y qué rápido puedes matar al enemigo. Por eso es una de mis armas favoritas. En cuanto a modo multijugador. Como subfusil. En modo Battle Royale. Prefiero la GKS. No sé por qué. Como que me da más confianza la GKS en el modo Battle Royale. Tal vez tiene un poco más de precisión. No he medido eso. Pero se me hace que es por eso que me da más confianza la GKS. Claro. Prefiero tener otras armas en el Battle Royale. Pero si me encuentro sus fusiles. Prefiero usar la GKS. Vamos a apañarnos esto de aquí. Y alguien un vato a lo lejos. Así que el que está medio noob soy yo. Ven cómo se me mueve. La mira un buen. Pero no es por el arma. Es por... Que yo estoy medio menso para esto. Pero bueno. Espero que se vayan dando una idea. Vamos a buscar unos enemigos. A ver si no los podemos echar. Se van dando un quemón. De qué tal está esta arma. Igual si quieren jugar conmigo en modo multijugador. Si quieren jugar en el Xbox también. Si quieren jugar en el Battle Royale. Pues... Agréguenme. O déjenme sus nombres de usuario acá abajo. Yo los agrego a ustedes. No hay ningún problema. El chiste es echarlo en la reta. Digo. Gran parte del tiempo no estoy conectado. Porque... O estoy estudiando. O estoy trabajando. O estoy haciendo otras cosillas. Pero... Cuando me conecto. Pues podemos jugar. O me mandan la solicitud para echar el juego. O yo... O me avisan. Y... Así no lo había visto. Y yo los agrego a ustedes. O... En las noches normalmente transmito en Twitch. Porque también si me quieren buscar en Twitch. Si me quieren seguir. Me pueden encontrar como Kickmare10 también en Twitch. Ahí transmito lo que juego normalmente en el Xbox. Ya sea Warzone. Apex Legends. O Gears of War. Pero normalmente lo que transmito es Warzone o Apex Legends. Igual si quieren probar algún jueguillo. Sea del celular. O de Xbox. Pues agréguenme. Y jugamos juntos. No hay ningún problema. A mí me encantaría jugar con ustedes. Y echar las retillas. Si son buenos en el Warzone. Por favor agréguenme. Porque... Ahí sí soy... No es que sea tan malo. Pero sí me toca gente más vaga. Y necesito que alguien me eche la mano para... Para ganar alguna partidita. Aunque sea ya tiene rato que no gano una. Y pues vean. Hasta nos llevamos la Kill Cam aquí en el juego. Espero que les haya gustado el video. Que hayan visto que tal se mueve el arma. Espero que sea de su agrado. Les digo que también falta equiparlo todavía un poco más. Mejorarla. Pero poco a poco. Al menos con lo que tengo hasta ahorita. Me siento muy cómodo con esa arma para el modo multijugador. Mata de volada. Te mueves muy rápido. Y sobre todo tiene muy buena cadencia para hacer un subfusil. Entonces si les agradó el video. Espero que se puedan suscribir. Dejarme un like. No se olviden agregarme como amigo para echar las retas. Y sería todo por el momento. Si quieren que hable de otra cosa. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y sin ningún problema. Echamos la cotorreada. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Bye bye. Bye bye.